Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo Esa razón Porque yo Seguiré siendo cautiva De los caprichos De tu corazón Supiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche En que te amé Uy, mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares Que tú decidas regresar Subiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche En la primera noche Si el sol de sol se esté apagando Y te sientas Cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Para eso Piensa que yo No Para eso Se mueve Pero Mental Más O Gracias por ver el video.